Aire sereno, aire sereno, tráeme de lo bueno Aire sereno, aire sereno Un testimonio de fragilidad, otro recuerdo de esperanza Se esconde el bien de nuestra humanidad Solo la sombra nos alcanza No sé por qué, no sé por qué Se van sumando los relatos Y lo que fue, lo que fue Solo nos quedan los retratos Y el olor Aire sereno, aire sereno Tráeme de lo bueno Aire sereno, aire sereno Porque es que pasan tantos años Y hacemos daño, y hacemos daño Lo que ha quedado en nuestra historia Se ha ido la gloria, se ha ido la gloria No quisiera ver, no quisiera ver Y solo sigue sucediendo Que es difícil comprender Que aunque lo sabemos, lo seguimos siendo y haciendo Aire sereno, aire sereno Tráeme de lo bueno Aire sereno, aire sereno Aire sereno, aire sereno Tráeme de lo bueno Aire sereno, aire sereno Y lo que ves y lo que sientes Y aunque lo pienses, como se siente Y no hay futuro sin presente Y en un latido vive la gente Y en un latido vive la gente Aire sereno, aire sereno Aire sereno, aire sereno Tráeme de lo bueno Aire sereno, aire sereno Aire sereno Aire sereno, aire sereno Tráeme de lo bueno Aire sereno, aire sereno Aire sereno Aire sereno Aire sereno Gracias por ver el video.